Aquí hay cosas buenas, aún quedan cosas buenas y tenemos que mejorarlas y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces a veces le echamos la responsabilidad a terceros cuando los responsables somos nosotros mismos. Y por último tiene el plan que vamos a hacer el día de hoy, que es quedarnos en este campamento ecológico y autosustentable. Por si fuese poco, este es solo uno de los dos campamentos que tienen acá en Cubagua. Eso sí, les vamos a anticipar que todos los precios está todo incluido. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos de margarita. Hoy inicia una nueva aventura y aunque no precisamente es en la isla de Margarita, la manera más fácil de llegar es saliendo desde acá, desde Punta de Piedras, en la maravillosa Perla del Caribe. Nos vamos a la isla de Cubagua. Ya habíamos tenido la oportunidad de ir hace dos años, de hecho hicimos un video para nuestro canal. Sin embargo, ha mejorado tanto, ha crecido tanto el turismo en esta isla y hay un montón de cosas nuevas y estamos súper, súper emocionados por conocerlas. Así que vamos a comenzar esta aventura. Tanto así, tanto así que nos vamos a quedar a dormir en la isla de Cubagua. Hay diferentes maneras de visitar la isla de Cubagua, pero sin duda en un catamarán es la mejor posible. Además, este específicamente incluye un pequeño desayuno y bebidas alcohólicas ilimitadas y el recorrido es bastante tranquilo. Pueden hacerlos sentados como la gente normal o acostados como unos locos de viaje en la malla. Miren qué espectacular el color del agua acá. Bueno, esto quiere decir que hemos llegado a Cubagua. Justo ahí está el lugar en donde pasaremos esta noche. La última vez solamente hicimos un full day, el cual ustedes también pueden hacerlo. Pero esta vez decidimos pasar una noche en una posada que construyeron acá en la isla de Cubagua. Vamos a estar viéndola, vamos a mostrársela. Pero por ahora, miren lo cristalina del agua. Miren, nos está recibiendo la señora espantapájara. Niña intentando cambiarme. Hola, mi nombre es Michelle Peláez y yo soy directora en Infinito Producciones. Y los invito a que pasen dos días maravillosos en Cubagua 24H. Que es la propuesta que los invita a pernotar de forma cómoda y segura. Pero también a conocer Cubagua desde tres dimensiones. La cultural. El sábado pasado conseguimos la declaratoria de cinco personas como patrimonio cultural viviente. Ya que el gentilicio cubahuense se está extinguiendo. De la forma patrimonial, porque tenemos las ruinas de Nueva Cádiz, más de 520 años de historia, colonial. Y de la forma ecológica que es el gancho, que son estas playas bellísimas y bueno, todo el contraste natural que hay. La casa tiene dos sistemas. El agua salada se utiliza para bajar las bocetas y enjabonar todos los utensilios de la cocina. Y después el agua dulce para lavarnos las manos, para las duchas y enjuagar los artículos de la cocina. Aquí tienen el baño. El baño sí es compartido entre los huéspedes, es decir, tenemos dos cuartos de pocetas de WC con lavamanos y el área de las duchas. La ducha funciona, es como una ducha de barco para optimizar los recursos, como el agua dulce que es súper preciado. Entonces bueno, se enjabonan, apretan la pistolita y se enjuagan. Para todos los que se preguntan cuánto cuesta venir a Coagua, pues Infinito Producciones, que es la empresa que organiza todos los tours para acá, tiene tres modalidades de viaje. Dos modalidades en estilo full day, en este lugar que se llama El Lodge, en donde estamos el día de hoy. Tiene un costo de 70 dólares e incluye almuerzo, barra libre de bebidas alcohólicas nacionales e importadas, el uso de todos los equipos como el pádel, el kayak, unas bicicletas que tienen acá, también juegos como polibol y el disfrute de la playa, que literal, señores, se puede comparar con los roques o con la tortuga. Es azul cristalina, es espectacular. Luego tienen un plan de full day un poco más económico, que es de 50 dólares, que fue en donde estuvimos hace dos años. Vamos a tratar de volver a ir esta vez, pero en caso de que no, pueden ir a ver ese video que está por acá. Ese plan también incluye el almuerzo, también incluye bebidas alcohólicas, pero nacionales. Y bueno, el disfrute de la playa, que no tiene la particularidad de esta, no es con ese azul tan cristalino, es un poco más verdosa. Y también tienes actividades en el plan full day de 50 dólares, como una barroterapia, o puedes subir a un letrero espectacular que dice I love cubagua para tomarte fotos, puedes hacer snorkel, todo eso también está incluido. Y por último tiene el plan que vamos a hacer el día de hoy, que es quedarnos en este campamento ecológico y autosustentable. Así como lo escuchan, este campamento tiene tres habitaciones y produce toda su energía a través de paneles solares y un molino de viento que a su vez se almacena en un lugar que nos mostraron. Y de ahí se reparte a todo lo necesario, a todo el consumo eléctrico que necesita este campamento para operar. Y además, el tema del agua, que se lo estarán preguntando, es súper importante. Tienen una planta de agua de asalinizadora que se alimenta de la misma energía que se produce a través de los paneles y el molino de viento. Para las pocetas o para lavar los utensilios se utiliza agua salada y luego se utiliza agua dulce para enjuagar o para las duchas o para el lavamanos. Por eso hay que hacer uso consciente del agua, porque de verdad que es muy complicada en este lugar. Y las habitaciones tienen un pequeño ventilador para refrescarnos en la noche. De igual manera le vamos a estar compartiendo toda nuestra experiencia el día de hoy y el día de mañana, en el cual retornamos al final de la tarde. Así que quédense viendo este video y disfruten de esta maravillosa isla con nosotros. Ya llegó nuestro almuerzo, comí tanto, pequeño, que ahorita no tengo ni un poquito de hambre, pero esto se ve muy delicioso. Miren pescadito, aquí tenemos tostones, arroz y ensalada rallada. Y para Angie, ¿qué es vegetariana? Esto tiene cara de berenjena, si no me equivoco. Así es nuestra habitación. Yo voy a tratar de descansar un poquito porque me siento un poquito mal. Hemos comido demasiado, nos desayunamos unas empanadas pensando que no había desayuno y en verdad nos dieron un sándwich delicioso en el catamarán. Después llegamos a la isla y nos sirvieron como 20 pequeños, o sea, una locura. Y ahora un súper almuerzo, además de que cada 5 minutos nos ofrecen una bebida diferente. Y eso es algo que tienen que considerar. Acá todo está incluido, pero son snacks, bebidas, comidas principales, postres, de todo, de todo. No solo son las actividades, sino las comidas. Así que, bueno, eso es un gasto menos que tendrían que hacer si pagan cualquier plan que no les incluya las comidas. Ah, bueno, y si les parece poco, mira, nos dejaron unos Kit Kats acá en la habitación de regalo para un postrecito. Qué belleza, miren. Esto está sencillito, chiquiticas, pero espectaculares. Tiene ya su ventilador, acá está la camita y una pequeña decoración acá. Miren esta belleza. Estamos acá en el campamento de Infinito Producciones 24H y es una maravilla. Tiene tantas cosas que uno ve en el extranjero. Por ejemplo, tiene esas hamaquitas en el agua que son súper populares, que sí en Tailandia, que sí en las Bahamas, que sí en Haití. Y es algo tan sencillo y que le da tanto valor o tantas ganas de venir a tomarse fotos ahí. Mira, son dos palos de madera, una hamaca, súper sustentable, súper ecológico, sin contaminar. Y bueno, te da un lugar, como decimos hoy en día, instagrameable, que es necesario para poder incentivar a la gente para vender más. Miren esta otra actividad. Es un tobogán. Es un muellecito levantado como con anime y con botellones de agua de plástico. Ahí voy. Dale. ¿Qué tal? No sé si es para adultos, me pegué un poquito, pero es demasiado chévere. Miren, también tienen unas tumbonas ahí. Queremos hacerte feliz, dice acá. Y para los que les gusta el sol, para los que se quieren broncear, aquí es el lugar indicado. Miren esta belleza. Miren. 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 cayó la tarde y nos quedamos totalmente solos en la isla de cubagua creo que este es el momento más rico del viaje cuando hay silencio calma comienza ya el suelo a bajar y simplemente te relajas es así hemos disfrutado de casi todas las actividades que tiene este lugar pero es que son tantas que no nos dio tiempo en un solo día mañana en la mañana y también para tener mejor luz para hacer los vídeos vamos a disfrutar de las que nos faltan como por ejemplo las bicicletas o ir a nueva cádiz que sabían que fue la primera población de españoles que llegó a venezuela llegó ahí a nueva cádiz y aunque nosotros no somos muy blogueros de historia y tal que les vamos a contar porque ya la sabemos y está muy interesante ahorita vamos a ir allá a tomarnos un cafecito con una tortita pero bueno la ventaja que tienen los margaritain es que tienen esta hermosura sólo 35 minutos y que yo estoy seguro que hasta la consideran parte de ustedes pues parte de nueva esparta pero mire 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 el agua está alucinante está alucinante en este fogoncito que ven acá es donde van a montar la parrilla que va a ser nuestra cena el dueño que se llama william nos dijo yo no los voy a atender para la cena vamos a hacer una parrilla entre panas entre amigos y eso es lo que nos gusta a nosotros poder compartir poder escuchar todos esos cuentos y de verdad que estamos fascinados con su historia porque es un uruguayo que tiene 60 años pero 35 en venezuela o sea ella es más venezolano que uruguayo y así mismo lo dice él se lo ha disfrutado un montón miren esta belleza que el propio dueño de la empresa nos venga a traer tortitas y cafecito que esté de la mano de la operación momento a momento bueno deja mucho de que hablar y como le vivimos ya habíamos venido hace dos años y la pasamos increíble y ahorita con todo lo que han hecho con todo lo que han reinvertido y crecido de verdad que no tiene comparación o sea señores si vienen a la isla de margarita tienen que a juro dedicarle un día a la isla de cubagua ajuro 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 todo está hecho con muchísimo amor y te atienden miren miren esta belleza miren esta belleza una tortita hoy torta de zanahoria mi favorita y con chocolate o bien descansando ahí después hacer esto porque le voy a creer o bien bueno y miren se la pasa uno bien aquí y ahora con esta tortita galleta recomiendo a la gente que venga demasiado tienen que vivir esta experiencia sin duda alguna vale la pena así sea por un full day que vengan vengan porque dará pasar genial miren qué belleza como está cayendo el atardecer allá al fondo el día ha sido espectacular sí o no niñita no quiero que se termine nos hemos relajado muchísimo de hecho hemos grabado menos de lo que deberíamos pero bueno sólo los deja ustedes a la expectativa para que vengan y vivan por cuenta propia toda la magia que tiene cubagua oculta así miren toda esta delicia ahí está el gabo también grabando los vídeos para su canal el cual van a poder ir a ver porque está documentando todo de hecho creo que estaba grabando algunas cosas más que nosotros porque estoy lisiado y no sé si haga caminatas o paseos tan largos pero bueno quien quisiera acostarse en esas amaquitas que van allá con vista hacia el atardecer luego venir acá y comerse una parrilla en esta mesa o echarse allá miren no sé si lo logras leer pero lo que dice allá dice la vida que me merezco justo ahí encima de la jamaca la vida que me merezco es así las ramas o las ramas o las ramas como las ramas o las ramas que no tiene aquí la mitad de la masa de la mano acerca de las ramas que no lo pondrá en esta mesa o te Miren esta belleza al borde del mar Ya está muy oscuro el cielo, no se ve mucho Pero lo que sí se aprecia es lo más importante Una deliciosa parrilla que nos están haciendo Allá tenemos unas papitas, acá tenemos unos chorizos Costillas de cerdo, pollo de res Unos pimentones rellenos Y por acá unos pinchos de vegetales que le van a hacer a Angie Que es vegetariana De verdad que esta experiencia es una experiencia de lujo Y los que asocian lujo con un hotel 5 estrellas No tiene sentido, bueno, vuelvan a pensar y reorganizar sus vidas Porque esto es el verdadero lujo de la vida Poder estar compartiendo entre amigos Con tu futura esposa Viste que romántico suena, ¿no? No sé Con esta vista Con esta vista Ya no hay caso, pero... Gracias chicos Aquí tienes a Michelle Y aquí tenemos al señor William, su padre Que son los responsables de que este maravilloso campamento Con un montón de colaboradores Sea un destino turístico por excelencia Para todas las personas que vienen a la isla de Margarita Miren esta belleza Esto es una parrilla auténtica uruguaya Y que puede diferenciar a una parrilla uruguaya a una venezolana Bueno, mira Ellos hacen las brasas en un lugar aparte De donde está toda la carne Los chorizos, los pimentones Y luego van soltando pedacitos chiquiticos No sé si los ven allá abajo Poquito, poquito carbón para que no se queme Mientras que nosotros los venezolanos Ponemos todo el carbón ahí abajo Full Y además que la ponen como inclinada No sé si le notan ahí la inclinación Mientras digo esto Tengo la boca hecha agua Y estoy esperando Que lo que sea Este listo para degustarlo Para que no digan que no los queremos A esta comunidad de locos de viaje Prendí la cámara dos minutos Para mostrarles esta belleza Que nos estamos comiendo Estos son unos pimentones relleno Costillas de cerdo El pollo de res viene por ahí ¿Qué tal está todo, niñita? No, alucinante Aparte estamos al lado de la playa Sí, sí O sea, al lado Ahí, o sea, justo ahí está el mar Después de Vito Directo el mar No sé si ven ahí la sombrita Esto está increíble Wow, miren este pedazo A ver cómo está Si le gusta De carne Oh Bueno, buen apetito Y hasta mañana, señores Los amamos Así nos despedimos Chao Buen provecho Otro de los atractivos De venir a visitar Cubagua Es conocer las ruinas de Nueva Cádiz La primera ciudad de América ¿Pueden creerlo? A continuación Les dejaremos un poco de su historia Y unas tomas increíbles Bueno chicos Ya llegamos a las ruinas de Nueva Cádiz Esto que ven aquí Es lo que se presume Que era el horno Donde los españoles Quemaban corales Para producir la carne Y con eso Construir sus casas La ciudad de Nueva Cádiz Tiene más de 500 años De haberse construido Primero fue constituida Como la Villa de Santiago Y luego la Corona Española Le otorgó El escudo Y el título de ciudad Es la primera ciudad De Sudamérica Y de Venezuela Acá ocurrieron Las primeras elecciones Populares de alcalde También en esta misma isla De al lado de Playa La Brea Sucedió la primera exportación De petróleo Porque hay un vanadero natural De gas Y de aceite negro Que la Reina Juana Había solicitado Se llevará para España Con fines medicinales Así que vengan Que vamos a caminar Hacia allá Para que conozcan más Sobre la ciudad de Nueva Cádiz Bueno, aquí comienza O termina Según quieran verlo La ciudad de Nueva Cádiz Los españoles llegaron A esta isla Porque era conocida Como la isla de las perlas Acá se extrajeron Casi 10 toneladas de perlas Y se habla De la primera catástrofe Ecológica submarina Porque cuando los españoles Se dieron cuenta Del agotamiento de las perlas Entraron en veda Y ya era muy tarde La ciudad de Nueva Cádiz Fue construida En retícula perfecta Si ven desde Desde una vista aérea Pueden ver Cómo está Una cuadrícula perfecta Se compara con ciudades Bien planificadas Imagínense para el momento Las casas eran De dos pisos Y servían De tiendas De almacén Y de vivienda Donde en el patio Reposaban los esclavos Para extraer las perlas Los españoles Primero comenzaron A trabajar Con esclavos africanos Pero como ellos No eran muy buenos Para esta tarea Trajeron Se dice Indios lucayos Que por tener Una caja toráxica grande Les hacían abusos expertos Y se iban a la faena Y estaban 10 horas Extrayendo perlas Cuando estos Estaban agotados O no podían más Los españoles Se dice Que los apuñaleaban Para que O murieran desangrados O se lo comieran Los tiburones Acá en la ciudad De Nueva Cádiz Era más económico El vino Que el agua Para ellos Proveerse agua Tuvieron que construir Un fuerte En Cumaná Para traer agua Del río Manzanar Y también trabajaban Con los indígenas Guayquerías Que ellos Si eran vasallos libres Ellos no tenían No eran esclavizados Pero si tenían Que de repente Refinir con una cuota De perlas Para la corona española Buenos días Mi nombre es William Pelaez Yo soy El afortunado Propietario De este campamento De Cubawa Lodge Y de la empresa Infinito Producciones Ya tenemos 20 años Aquí en Isla de Margarita Y Mi familia Ya tenemos 35 años En Venezuela Somos Exiliados Económicos Y bueno Vinimos A Venezuela Y luego Vimos El destino Margarita Y decidimos Mudarnos Y cambiar Lo que estábamos Haciendo En Caracas Decidimos Venir a trabajar Con Turismo Y fue un Emprendimiento Que comenzamos El cual Bueno Ahora está Rindiendo los frutos Y bueno Aquí nosotros Nos mantenemos En Venezuela Porque Esta es una Tierra Vendita Es una Tierra De gracia Que Lo que tú Hagas Todo te rinde Frutos Indudablemente Nosotros Lo que hacemos Amamos Lo que hacemos Y por eso Estamos Conscientes Y persistentes De nuestra Labor La gente Que hay Aquí en Venezuela Tú estás En una Playa Haciendo Una Parrilla Y enseguida Te llega Alguien Con un Vaso En la Mano Diciéndote Que el Fuego No se Prende Así O Que tal Cosa Que estás Haciendo No se Hace Así Y A los 10 Minutos Tú tienes La Esposa De ese Señor Porque Ese Señor Se consiguió El amigo Y a la Semana Siguiente Ya es Compadre Tuyo O amigo Y van A la Casa Eso Sucede Solamente Aquí Tú Puedes Estar Con Personalidades Que Te encontraste En una Playa Armaste Vamos A decir Un Rumbón Y Al Otro Día Tú Te Cruzas Con Él Y Te Dice Cuando Hacemos Otro En el Resto Del Mundo Al Otro Día No Te Conoce Aquí Cosas Buenas Aún Que Cosas Buenas Y Tenemos Que Mejor Al Y Eso Es Todo Lo Que Hacer Entonces A veces Le echamos La Responsabilidad A Terceros Cuando Los Responsables Somos Nosotros Mismos De Que No Hacemos Lo Que Debemos De Hacer Por Eso Nosotros Apostamos A Esto Apostamos Porque Como Les Digo Uruguay Me Parió Pero Venezuela Me Sostiene Tengo Raíces Uruguay Pero Toda La Copa De Niar Hoy Es Venezolana Buenos Días Por La Mañana Desde La Isla De Cubagua Anoche No Le Pudimos Grabar Mucho Porque Ya No Había Luz Y Decidimos Dejar Las Cámaras Y Disfrutar El Momento Pero Basta Con Decir Que La Comida Estuvo Deliciosa Y Que Luego A La Noche Se Metieron Nuestros Amigos Y Dieron Plantón ¿Saben Que Es Eso No No Toda La Naturaleza Nos Regaló Un Espectáculo Había Una Tormenta Al Fondo Y Nos Sentíamos Como En El Relámpago Del Lo Lo Pasamos Delicioso Y Creo Que Ese Es El Verdadero Valor Agregado De Quedarse Aquí Disfrutar De Esta Calma De Esta Soledad Y Conectarse Con La Naturaleza Es Así Porque La Isla De Margarita Estaba Tan Solo 40 Minutos Y Ustedes Podrán Decir Bueno Pero Me Completamente Solos En La Playa Hasta Que Lleguen Los Del Full Day Del Día De Hoy Es También Delicioso Se Me Ocurre No Se Que Piensas Hacer Un Recorrido Ahorita Que Está Todo Solito Por Todo El Campamento Dale Es Tan Increíble Que Partidita De Fútbol Aquí Están Todos Los Toldos Y Aquí Está El Unibar Que Tiene De Todo Vino Ron Vodka Vodka De Todo Venga Más Por Acá Si Vienes A Este Campamento Obviamente Vas a Poder Disfrutar De Las Instalaciones Que Tiene Como Unas Mesitas Unas Salitas Se Las Muestro Por Aquí También Tienen Bicicletas Pero Unas Mega Bicicletas Osea Miren Esos Cauchos Pueden Irse Por Allá Atrás Y Pasar Vuelta La Bici Niña Y Lo Cool Es Que Con Esas Bicicletas Puedes Ir Hasta La Orilla De La Playa Por Eso Es Son Sus Cauchos Tan Gruesos Y De Tacos Porque Bueno Te Ayuda A Rustiquear Seguimos Esta Es Como La Parte Más Pintoresca Fotogénica De Todo El Campamento Allá Al Fondo No Se 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 Logra Ver Hay Unas Hamacas Dentro Del Agua En La Noche Sube Mucho Más La Marea Y El Agüito Te Queda Cerca Cerca De La De La Hamaca Por Aquí Y Por Aquí Tenemos El Famoso Columpio De Infinitos Producciones Que Lindura No me van a decir Que esta es la cosa Más fotogénica Del mundo Aquí Fue donde Ayer Tuvimos La cena Aquí fue donde Se hizo la parrilla Y pudimos comer Muy cerquita Del mar Y allá Al fondo Tienen Como Una tabla Que flota Hay un tobogán Y también Hay Tubonas Para acostarse Y agarrar sol Y Por Si Fuese Poco Este Es Solo Uno De Los Dos Campamentos Que Tienen Acá En Cubagua El Otro Vamos A ver Si Lo Podemos Visitar Hoy Pero En Caso De Que No Podamos Vayan Aquí A ver El Otro Video Que Hicimos Hace Dos Años En Donde Recorremos Ese Campamento Sin Embargo Queremos Volver A Ir Hoy Porque Nos Dijeron Que Le Pusieron Más Cosas Pero Para Que Tengan Una Idea Es En Donde Está El Famoso Letrero Que Dice I Love Cubagua Eso Si Les Vamos A Anticipar Que Todos Los Precios Está Todo Incluido Es Decir Si Tu Vienes En Una Mañana Y Te Vas En La Tarde Todas Las Comidas Incluidas Y Si Te Vas A Quedar Una Noche Todas Las Comidas Desde Que Llegas Hasta Que Te Vas Incluidas Por Suerte Hemos Vivido Todas Las Experiencias Que Ofrecen Y Créanme Que Cada Centavo Vale Yo También Recomendaría Al 100% Hacer La Que Quieran O sea La Que Curioso Y Y También Los Full Day Son Geniales Si En Caso En Caso De Que Su Presupuesto No Les De Pues Anímense Con El Full Day Que Está Económico Para Todo Lo Que Se Come Para Todo Lo Que Se Toma Para Todo Lo Que Se Disfruta Así Que Vamos A Seguir Viviendo La Totalmente Ecológico Esto Es Una Madera Rescatada De La Mitad Del Océano Una Sombrilla Y Bueno A Disfrutar Manada Miren Aprovecho De Que Le Agarre La Cámara Emanuel Por Si No Me Conocen Mi Nombre Es Gabriel Herrera Y También Creo Videos Alrededor Del Y Bueno Sean Bienvenidos También A Esta Familia Y Ahora Nos Vamos A Visitar El Otro Campamento Que Cuesta 50 Dólares El Full Day Para Que Ustedes Puedan Tener Una Referencia De Si Decidir Visitar Este O Si Decidir Visitar El Otro Este Es El Momento Que Menos Nos Gusta Cuando Nos Toca Volver Al Catamarán Cuando Nos Toca Regresar A La Realidad Cuando Se Acaba Este Maravilloso Paseo Pero Bueno Siempre Quedan Las Ganas De Volver Y Eso Es Lo Importante Que Siempre Queremos Y Deseamos Que La Próxima Vez Que Volvamos A Margarita Tomemos Otro Paseo Hacia La Maravillosa Isla De Cubagua Estamos Llegando Al Otro Lado De La Playa Para Mostrarles Este Otro Campamento Que También Pueden Visitar Nihilito Estaba Volando El Drone Y Estoy Disfrutando De Este Paisaje Hermosísimo Tal Y Como Les Dijimos En Este Campamento Construyeron Cositas Nuevas Como Por Ejemplo Un Columpio O También Pusieron Unas Hamacas Sobre El Agua Hay Muchas Cosas Que Han Innovado Que Han Ido Creando Desde Hace Dos Años Que Vinimos Por Primera Vez Que Nuevamente Les Repito Pueden ir A ver El Video Haciendo Click Acá Arriba Porque Hay Actividades Que No Vamos A Repetir Esta Vez Que Hicimos En Esa Primera Vez Pero De Igual Manera Vengan Acá O Vayan Al Otro Campamento Van A Disfrutar Muchísimo Si Deciden Venir A La Isla De Cuau De Quedan Me Igual mà les deseamos las mayores bendiciones a esta nueva pareja comprometida como nosotros que todavía no nos hemos casado pero bueno ya estamos planificando todo yo creo que vamos a terminar este vídeo acá esto fue todo por la maravillosa isla de cubagua de verdad que se queda en nuestros corazones como se los dijimos hace dos años una isla fabulosa hoy se los recalcamos y si nos piden una recomendación vayan a donde está el campamento 24h porque es alucinante bien sea quedarse o bien sea full day el color del agua es azul cristalino las instalaciones las actividades de la comida las bebidas todo es ultra top no quiero decir que aquí no lo sea pero el nivel de allá está alucinante yo también lo creo así que bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones que para ustedes totalmente gratis a nosotros nos bueno y aprovechando ya esta oportunidad este los invito a que vengan a visitarnos porque si no estuvieron en cubagua no estuvieron en margarita y no conocen dónde nació venezuela que nació casualmente a nuestras espaldas a escasos 1500 metros en la ciudad de nueva cádiz en 1498 en el tercer viaje que hizo cristóbal colón a las supuestas indias que era nada menos que américa y eso es lo que somos nosotros sudamericanos estamos ya casi llegando a tan solo unos metros del puerto de isla de coche preguntando porque cuando estábamos en una playa margarita nos dijeron no vayan a coche que está súper peligroso peligroso que no